buenos días mi queridísima gente bueno mi gente estamos por aquí en un nuevo vídeo para el canal ya ustedes saben esto es fácil y sencillo para apoyar el canal le pueden dar like compartirlo con sus amigos o dejar un gracia aquí en el canal de esta forma apoyan el criadero y también apoyan al canal así arrancamos cállate gallo de meteoro bueno mi gente arrancamos por aquí bueno vamos a ver qué vamos a hacer hoy en el criadero como ustedes saben estamos activos en lo que es el proyecto no podemos dejar de reproducir los peces bueno ya hicimos lo que es la escalera unos cuantos barrotes para cuando lleguen las personas no vayan a rebalar y se vayan a dar en la mamacita que ustedes saben que hay que tener esto bien cuidado bueno ya tenemos por lo menos ya la escalera eso significa que estamos avanzando y seguimos por aquí ustedes saben que el día de ayer los camiones trajeron lo que es el caliche si ven este reguero por aquí es normal esto es un criadero estamos trabajando aquí están de todos los colores múltiples colores hay alrededor ahí de cinco mil peces tetra o más bueno ya no vamos a ver qué tal está viendo por aquí esa agua de ese color así ese es el richtor richtor de los peces que esto se ha puesto bien bueno aquí de este lado o quien estaba ahí la uva bueno de este lado es donde tenemos la reproducción vamos a ver cómo está todo agarrar al yo mal para que el yo mal no se dé tartare bueno un truco muy fácil en esto agua limpia agua turbia el agua turbia significa que los peces goldfish desovaron mucho como ayer estaba lloviendo entonces cada vez que está lloviendo eso significa que va a haber mucha reproducción vamos a ver pero aquí miren como tanto esos huevos blanquitos y luego se pueden mover así de los peces hito golfis el día de ayer estaba lloviendo y ustedes saben que cada vez que está lloviendo eso eso se pone bueno van a ver muchos golpes hay que hay que tratar de estar reproduciendo los golpes y miren ahí como está estos huevecillos claritos eso significa que estos van a sacar mucho lo que vamos a hacer aquí es que vamos a sacar todos todos estos que están blanquitos no significa que todo es tan bueno esto fue una bendición lo de ayer ayer sacaron muchísimo bueno seguimos sacando más y entonces voy a mostrar los ejemplares bueno ahí están seguimos por este lado pero qué bonito están estos huevecillos todos estos huevecillos están bien nítidos espero que los los arreglan cuajos no agarren y ganan de la suya porque cuando los renacuajos caen ustedes saben que esto es un inconveniente bueno miren todos los huevos que hay hay muchos huevecillos seguimos por aquí esto está totalmente avivado de los huevos de los peces son todos los merecillos se pueden mover en el fondo siempre quedan muchos de lo que están los huevos de los peces golpes podemos poner así ya los cinco días van a empezar a hacer todos estos golpes y vamos a empezar a sacarlo a todito miren qué bonito ejemplares es un blanco con rojo con de los padres que pueden identificar esta es una hembra se puede dar fácil por aquí abajo se puede dar fácil si es hembra normalmente siempre la hembra tienen las barrigas también blandifica así muy suave trabajo blandifica entonces siempre van a ver machitos y siempre van a estar más rápidos quiero ver más ahí lo tenemos nunca dejen sus peces golpes con lo que son los huevos porque si lo dejan con los huevos se lo van a comer este macho porque es macho cuando tiene un cerruchito aquí de este lado miren estos puntitos así entonces significa que son machos y también el flochito no tienen así de esa forma hundido para adentro de un brochito tenemos aquí tratando obras de ellos siempre habrá un gol fish que va a poner a uno a dar un poquito más de vuelta que los demás siempre hay un gol fish sabiosos y en la esquina siempre hay uno que siempre se quiere quedar en la esquina bueno seguimos saciéndolo porque tenemos que llevarlo para otro estante esto está bien saludables y bien bonitos seguimos sacando los coditos de aquí esta hembra que está bien bonita esta rayón que este macho este macho es viejo ya tiene como tres años y ahora que están fuertes y un kit que va y aquí nos quedan aquí pero es un blanco con un miren qué bonito este es una hembra blanca la hembra blanca son buenos porque dan muchos colores y listo ahora sí ahora tenemos que salir de aquí y tapar esto ahora sí ahora yo mal sale de ahí y yo sigo por aquí vamos allá seguimos por este lado moviendo todos los peces ahí hay google y betas plata el agua es así de los betas plata porque es el color que lo hace a ellos bien feliz no ponerme ahora la chancleta y seguir por aquí vamos yo mal bueno continuamos sobre este lado porque ahora hay que echarlo en el recipiente que es un poco más grande esto ha sido hoy una total bendición aquí en el críadero de este lado hay unas cuantas crías seguimos por aquí hay unas 30 o 30 centras ahí ahí tenemos unas 30 centras por aquí tenemos unos pecas oscuro hay mucho por cierto y vamos a hacer vamos a moverlo vamos a moverlo ahora esto pues la cubrita se sigue madurando ahí y seguimos por aquí un paracayo por aquí y este lado vamos a empezar a liberarlo lo primero que vamos a liberar es la rayon que está bien bonita y saludable tenemos varios colores varias combinaciones esta va a ser una excelente reproducción de lo que son los peces si se miren que rayon tiene más bonita siempre se paren sus ejemplares de lo que son los golpes para que estén bien siempre en agua limpia y mucho espacio para que estén de lo mejor posible los machos ahora y las hembras van a descansar luego lo que haremos es que la juntaremos para que se sigan reproduciendo por aquí bueno miren este aquí está ahí tenemos este otro está bien puro miren este otro más está lindo y bonito este otro rayon que hay normalmente las hembras suelen pelarse cuando se sacan muchos huevecillos seguimos por este lado y ya esta es la última bueno esto fue hoy una excelente bendición aquí tenemos que taparlo ahora el recipiente donde vamos a dejar los huevecillos ahí por 5 días ahí están este es el estanque de ellos y mi gente bueno si el video les gustó recuerden que para apoyar el canal le pueden dar like compartirlo con sus amigos o dejar un gracias hasta luego y de aquí me despido seguimos aquí en el criadero trabajando con un saludo con un saludo vamos a ver Gracias.